¿Qué es la estarificación del cáncer de próstata? La estarificación del cáncer de próstata es un proceso que determina la extensión de la propagación del cáncer de próstata en un individuo. La mayoría de las determinaciones de estarificación modernas se realizan utilizando un sistema conocido como TNM, aunque algunos médicos confían en un sistema de estarificación más antiguo denominado estarificación de Witt-Morjebet. Generalmente, se realizan una variedad de pruebas clínicas y de imagen para determinar la estarificación del cáncer de próstata. La estarificación se utiliza para determinar opciones de tratamiento viables, así como para proporcionar una categoría de pronóstico general. Cuando a una persona se le diagnostica cáncer de próstata, el siguiente paso es determinar la propagación y el alcance del crecimiento canceroso. Hasta qué punto se ha diseminado un tumor puede influir mucho en las opciones de tratamiento y las posibilidades de supervivencia. En general, el cáncer de próstata que permanece en la próstata y no ha ingresado a los ganglios linfáticos ni se ha movido a ningún otro tejido corporal es el más fácil de combatir o curar por completo. El proceso de estarificación del cáncer de próstata TNM basa las conclusiones en tres categorías principales, el tamaño del tumor, la infección de los ganglios linfáticos y la presencia de tumores metastásicos. Además, la escala TNM toma en consideración otra herramienta de estarificación conocida como la escala de gleason, que determina en qué medida el tejido prostático infectado se parece al tejido normal. La estarificación del cáncer de próstata TNM divide los resultados en cuatro categorías, conocidas como estadios I y B chica. Los pacientes en estadio I generalmente tienen un tumor primario muy pequeño, sin signos de propagación de los ganglios linfáticos, sin signos del metástasis y una calificación baja de la escala de gleason. Los pacientes en estadio I y B chica, por el contrario, muestran un tumor, que se está propagando a los órganos cercanos, signos de infección de los ganglios linfáticos, algunos signos del metástasis y una calificación alta en la escala de gleason. Las pruebas utilizadas para determinar la estarificación del cáncer de próstata generalmente se basan en una combinación de exámenes físicos y procedimientos de diagnóstico por imágenes. Los exámenes físicos pueden incluir exploraciones rectales, biopsias de ganglios linfáticos y un examen médico detallado e historial. Las técnicas de imagen pueden incluir exploraciones corporales radiactivas, tomografías computarizadas, TC, y exploraciones de imágenes de resonancia magnética, imágenes de resonancia magnética. Las exploraciones del cuerpo radioactivo utilizan un material radioactivo de bajo grado inyectado en las venas, que se dirige hacia las áreas cancerosas. Este tipo de exploración puede ayudar a mostrar cualquier infección metastásica en cualquier parte del cuerpo. Las tomografías computarizadas se utilizan principalmente para evaluar el daño de los ganglios linfáticos, mientras que las imágenes de resonancia magnética pueden crear una imagen detallada del área de la próstata. Los resultados de las pruebas de estarificación del cáncer de próstata permiten a los médicos determinar el mejor curso de tratamiento. Dependiendo de la estarificación y la salud general del paciente, se pueden recomendar tratamientos de radiación, cirugía, terapia hormonal o una combinación de estos tratamientos. En los cánceres en estadio y de grado muy bajo, no se puede ordenar ningún tratamiento más allá de los exámenes regulares. En los cánceres en estadio y de chica de alto grado, que con frecuencia son incurables, los pacientes pueden optar por renunciar al tratamiento. Dependiendo de los cabidos. ¡Gracias por ver!